Con mucha alegría continuamos con la lectura bíblica del día de hoy 10 de julio. Libro de primera de crónicas capítulo 9 y capítulo 10. Los que regresaron de Babilonia. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén. De los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés, Utai, hijo de Amiúv, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Bani, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los Silonitas, Asaías, el primogénito y sus hijos, de los hijos de Sera y Jehuel y sus hermanos 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odavías, hijo de Asenúa, Ibneías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Uzi, hijo de Micri y Mesulam, hijo de Cefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnias. Y sus hermanos, por sus linajes, fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familias en sus casas paternas. De los sacerdotes, Jeraías, Joiarib, Jeaquín, Asarías, hijo de Ilcias, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, príncipe de la casa de Dios. Adahía, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, Masai, hijo de Adiel, hijo de Hasera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1670 hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Azub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari, Bakar, Eres, Galal, Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutún. Y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas. Y los porteros Salum, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salum era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros, en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebi Asaf, hijo de Coré, y sus hermanos los Coreítas, por las casas de sus padres, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos, escogidos para guardas en las puertas, eran 212 cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así ellos y sus hijos eran porteros, por sus turnos, a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, tenían cada siete días según su turno para estar con ellos. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos, matatías. Uno de los levitas, primogénito de Salom, Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Genealogía de Saúl En Gabaón habitaba Heiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca, y su hijo primogénito Abdon. Luego Sur, Sis, Bal, Ner, Nadab, Yedor, Ahío, Zacarías y Miklot. Y Miklot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meritbaal, y Meritbaal engendró a Micaía, y los hijos de Micaía, Pitón, Melek, Tarea, y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmabet, y Simri. Y Simri engendró a Mosa, y Mosa engendró a Bina, cuyo hijo fue Refahías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel, y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son, Azricam, Bokru, Ismael, Seraías, Obadías, y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Capítulo 10. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pelearon contra Israel, y huyeron delante de ellos los israelitas, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Yonatán, a Abinadab, y a Malkizúa, hijos de Saúl. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros, y fue herido por los flecheros. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos, y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada, y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y se mató. Así murieron Saúl, y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel, que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, y huyeron, y vinieron los filisteos, y habitaron en ella. Sucedió al día siguiente, que al venir los filisteos, a desposar a los muertos, hallaron a Saúl, y a sus hijos tendidos, en el monte de Gilboa. Y luego, le despojaron, tomaron su cabeza, y sus armas, y enviaron mensajeros, por toda la tierra, de los filisteos, para dar las nuevas, a sus ídolos, y al pueblo, y pusieron sus armas, en el templo de sus dioses, y colgaron la cabeza, en el templo de Dagón. Y oyendo, todos los de Javes, de Galahad, lo que los filisteos, habían hecho de Saúl, se levantaron, todos los hombres valientes, y tomaron el cuerpo de Saúl, y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Javes, y enterraron sus huesos, debajo de una encina en Javes, y ayunaron siete días. Así murió Saúl, por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó, a una adivina, y no consultó, a Jehová, por esta causa, lo mató, y traspasó el reino, a David, hijo, de Isaí. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículos 27 al 44. Venida la decimocuarta noche, y siendo llevados, a través del mar Adriático, a la medianoche, los marineros, sospecharon, que estaban cerca de tierra, y echando la sonda, hallaron veinte brasas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda, y hallaron quince brasas, y temiendo dar, en escollos, echaron cuatro anclas, por la popa, y ansiaban, que se hiciese de día, entonces, los marineros, procuraron huir de la nave, y echando el esquife, al mar, aparentaban, como que querían largar, las anclas de proa, pero Pablo dijo, al centurión, y a los soldados, si estos no permanecen, en la nave, vosotros, no podéis, salvaros, entonces, los soldados, cortaron las amarras, del esquife, y lo dejaron, perderse, cuando comenzó, a amanecer, Pablo exhortaba, a todos, que comiesen, diciendo, este es el, decimo cuarto día, que veláis, y permanecéis, en ayunas, sin comer nada, por tanto, os ruego, que comáis, por vuestra salud, pues, ni aun, un cabello, de la cabeza, de ninguno, de vosotros, perecerá, y habiendo dicho esto, tomó el pan, y dio gracias a Dios, en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer, entonces, todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas, en la nave, doscientas setenta y seis, y ya, satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo, al mar, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una encenada, que tenía playa, en la cual, acordaron varar, si pudiesen, la nave, cortando pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también, las amarras del timón, e, izada al viento, la vela de proa, enfilaron, hacia la playa, pero dando, en un lugar, de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, en cada quedó inmóvil, y la popa, se abría, con la violencia del mar, entonces, los soldados, acordaron matar, a los presos, para que ninguno, se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió, este intento, y mandó, que los que pudiesen nadar, se echasen los primeros, y saliesen, a tierra, y los demás, parten tablas, parten cosas, de la nave, y así aconteció, que todos, se salvaron, saliendo, a tierra, libro, de los salmos, capítulo, 8, la gloria, de Dios, y la honra, del hombre, oh, Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, es tu nombre, en toda la tierra, has puesto tu gloria, sobre los cielos, de la boca, de los niños, y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus, enemigos, para hacer callar, al enemigo, y al vengativo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, y las estrellas, que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que, tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites, le has hecho, poco menos, que los ángeles, y lo coronaste, de gloria, y de honra, le hiciste señorear, sobre las obras, de tus manos, todo lo pusiste, debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos, y los peces del mar, todo cuanto pasa, por los senderos, del mar, oh señor, señor nuestro, cuán grande es tu nombre, en toda la tierra, libro de proverbios, capítulo 18, versos 23, y 24, el pobre, habla con ruegos, más el rico, responde, durezas, el hombre, que tiene amigos, ha de mostrarse amigo, y amigo, hay más unido, que un hermano, alabada, sea la palabra, de Dios, amén. 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 Amén.